¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estemos todos muy bien. Estamos aquí para traerles la parte número 3 de Dark Carnival Remix que estaba jugando con mis amigos y pues no quiero hacer la intro muy larga para que sí, pues no tengan que editar tanto también. Y es la primera vez que estoy avanzando tanto con, pues no sé, con partes, ¿no? Usualmente siempre sé matarla en la parte número 2 o parte número 1. Nunca avanza más, pero esta vez es diferente, esta vez es distinto, ya lo saben. Link de Twitch ahí abajo, código también ahí abajo, todo lo demás que quieran saber ahí abajo. Y bueno, espero que les guste. ¡Empecemos! ¡Suscríbete! ¿Cómo piensa, carajo? Acá 7. Netflix se está matando el cine, chicos. Netflix lo está matando. Yo creo que no, yo creo que Netflix no tiene, ya no tiene tantas buenas películas ni series. ¿Dónde vamos? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? ¿El bien o el mal? Decidense. ¿Negro o blanco? No voy por el blanco. Obrero es el negro. Te confirmo. ¡Espera! ¿Qué mierda? Buen chat. Parece escuela americana. ¿Tú qué sabes de americano, eh? ¿Tú único que te pedías en tu Starbucks? ¿Tú no hay balaceras en las escuelas? ¡Eso es correcto! ¿Qué tal? La verdad, Joaquín, está ahí escuchando nomás, güey. Porque dijeron tres amigos, pues. ¡Sí, muero! ¡Sí, cago en ese virus! Mi corazón está ahí por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Vamos. ¿Ya voy a intentar no perderme esta vez? Con cuidado. ¡Con chocolate, mi vida! ¿Qué pasa si no estoy grabando? A ver. Mientras tanto, en un universo paralelo. ¡Vamos! ¿Qué dices, Verus? ¿Qué dices? No, no dije que cosa de que no sé, de que sí, que estamos acá. ¡Un chat de tu madre! ¿Estás grabando? ¿Estás grabando, Verus? Dijo, qué bueno. ¿Estás grabando con amigos? Dijo. La que te parió. Ah, sí estaba grabando. Sí, me había asustado. Me había asustado. Carajo, se me acabó la... Se me acabó la pila. ¿Qué digo? Se me acabaron las balas. Se me acabaron las balas. Se me acabó la pila. That's right. Listo, espérenme en solo un momento. ¿Solo un momento? Va a tener baño. Yo, tú cagando. No, si te lo metes, no me cagó. ¡Squiver, va! ¡Dala! Listo, luego de haber bajado 3 kilos con eso, al fin. Estoy listo para eso. Tienen, tienen escupita. Dienes escupita, por favor. Claro, dime cómo suelto mi arma. Con la cu. En ese momento, no se sintió muy pendeja, más de lo normal. Otra vez me estás haciendo perder con esta basura. No, Panicu, ¿dónde estás? Se perdió Panicu. No, pero ¿dónde vas acá atrás? No sé cómo carajo su... Ah, espérate. Ya fue, vámonos, ya vámonos. ¿Me pueden ayudar, por favor? Me estoy cargando a todos acá. ¡Cobama! Vamos, Balín, no vamos. Mira, Lore se regreso. ¿Dónde está Lore? No sé, Lore, te has dado toda la vuelta. Está abajo, mira ya la Lore. Mira, pero lo peor es que ha venido acá abajo y no ha desactivado. Oye, la Hunter, 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 la Witch, la Witch. No, ¿cómo que me asustó la Witch? No, fui yo, pendejo. No, otras perras, déjeme. No, voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer. No, no. No, claro. Ay, Lore, tú te vas siempre solita, carajo. ¿Qué tienes en la cabeza? ¡No, la sumare! Ya, le metemos su F1 o el toque. Ya, el toque nomás. ¿Para que reflexione? Lore, ¿por qué se nos abandona eso? ¿Qué fue? Ay, ya no quiero, no. Mira, se pone en la esquina todavía, se pone en la esquina todavía, vámonos. Se volvió con hito. Déjale, déjale, déjale. Solo le veo la cabeza. Vamos, Lore. Oye, no me empujes así, ¿qué tienes? ¡Avanza, carajo! No, avanza, avanza, no, no, no me pegues, no, no me dispares. Me bajas mucha vida, más que... ¡Avanza, no, es tu corazón de zombi! ¡Atrueve, te, 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 te... ¡Atrueve, te, 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 te... ¡Qué es papate, quítate! ¡El esmalte, déjate, te, 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 te... El salario, ¿cómo sabe? ¡No, bien! Eso es cultura. Cultura gay. Vamos. ¡Lo suponía! ¡Ay! ¡Habla el machito! ¡Ah! ¡Sube, panico, vamos! ¡That's right! ¡That's right! ¡That's right! ¡That's right! ¡Hola, mierda! Toma, mierda, toma, carajo. ¡Ay, Lore! Toma a traer tu cocachua. ¡Panico! ¡Panico aquí, panico! ¡Tú no me toca abrazar a mí! ¡Tú no me toca... ¡Corre! ¡Vamos, chicos, vamos, vamos! ¡Sin mirar atrás! ¡Empuja y dispara, empuja y dispara, empuja y dispara! ¡Pon pared, pon pared! ¡Se lo jalaron, se lo jalaron, se lo jalaron! ¡Se lo jalaron, se lo jalaron! ¡Mete el pito y dispara, mete el pito y dispara! ¡Mete el pito y dispara! ¡Kobama! ¡Fuelchar, grueña! ¡Amar, ayuda! ¡Cuidado con caerse! ¡Que se cae gay! ¡Vamos! ¡Algunos centímetros más tarde! ¡Ay, me caigo! ¡Lo suponía! ¡Panico, atrás de ti, güey! ¡Tu madre! ¡Las aspirinas, Panico! ¡Tómate las toditas! ¡Le das un mal ejemplo a los niños! ¡¿Quién me está cubriendo? ¡Amar, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Verus, Verus, Verus, ayuda! ¡Vo a morir, voy a morir, cabezón! ¡Vo a morir! ¡Aquí abajo, aquí abajo! ¡Vo a morir! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Aquí abajo! ¡Voy! ¡Voy, primero aquí hoy, cabezón! ¿Le puedo lanzar malotar? ¡Au, wow, wow! ¡No me dispare, mierda! ¡No! ¡No, ayuda! ¡No! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Lo haces mal, lo haces mal! ¡Puta madre! ¡Mira, pelarlo, hombre! ¡Vamos! ¡Sí, vamos a pasar! ¡Estoy un enemigo! ¡En la cosa, eso! ¡Mierda, pelillo! ¡Pinga, que me estoy curando, carajo! ¡Ey! 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 ¡Estoy en full velocidad, ey! ¡Ey! ¡Talí, uno! ¡Talí, uno! ¡Lore, no! ¡Puta, a mí se la jalaron, veo! ¡Me muero! ¡Me muero y recién he curado! ¡Me muero y recién he curado! ¡Lore, no! ¡Empújame! ¡Empújame! ¡Puta, apupe, pe! ¡Puta, soy veloz, seguro, pe! ¡Ja, ja, ja, ja! Dejala el smoker, se ve que abusivo Estaba con los viewers Contra que Paniku esta uno de vida, ni siquiera el lore y lo cura Se agarra la cura, pero peor No habrá problema, nos cura Ya estaré curado cuando pasemos el nivel La bienvenida, la bienvenida Paniku Ya que te quedes Chamo, buena cabezón Chamo, chao Ya estamos ya Hicimos el mapa 3 veces Con su crasheada Con su crasheada Tuvimos que regresar al inicio Por una moneda Te pregunto Mira que grosera eres Lorena